El 64% de los siniestros viales de motociclistas en Bogotá tiene como causa una falla mecánica en el sistema de los frenos. La policía de tránsito realiza campañas de seguridad vial. Las dos motocicletas iguales a las cuales les pedimos que hagan un recorrido al límite de velocidad de nuestros corredores viales, 50 km por hora. Les hacemos una señal de pare y de forma inmediata pues ellos la atienden y hacen el frenado de su motocicleta. ¿Cuál es la diferencia? Las dos motos son idénticas. Una de las motos tiene suspendido el freno delantero. De tal manera que obviamente la moto que tiene al 100% sus frenos pues va a tener una mejor reacción. El 57% de las motos en la capital no ha realizado la revisión técnico mecánica. Pues la importancia es esa, básicamente evitar la accidentalidad, garantizar que el vehículo que está transitando en la vía no es un riesgo para el conductor ni para el peatón. Los motociclistas reconocen la importancia del buen estado de su vehículo. Lo primero, para que la moto frene bien las ruedas deben de estar, o sea que no estén lisas. Lo segundo, uno siempre debe llevar la distancia para tener el tiempo de frenado, porque no todas las motos tienen el mismo sistema de frenos. Este año la Agencia Nacional de Seguridad Vial propuso que todas las motos vendidas en el país cuenten obligatoriamente con frenos tipo ABS.